El Señor es mi Rey, mi Todo, el Señor es mi Luz, mi Rey. El que me hace brillar, me gozo, el que guía mis brazos, el que extiende sus brazos, el Creador de los Cielos. El Señor es mi Rey, mi Todo, el Señor es mi Luz, mi Rey. El que me hace brillar, me gozo, el que guía mis brazos, el que extiende sus brazos, el Creador de los Cielos. El Señor es mi Luz, mi Rey. El que me hace brillar, me gozo, el que guía mis brazos, el que extiende sus brazos, el Creador de los Cielos. El Señor es mi Rey, mi Todo, el Señor es mi Luz, mi Rey. El que me hace brillar, me gozo, el que guía mis brazos, el que extiende sus brazos, el que guía mis brazos, el Creador de los Cielos. ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Selebraremos su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. Amén, al poderoso de Israel, su voz oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Amén. Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza, rey que viene pronto, con felicidad, el corazón nos llena, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo, canta y danza, rey que viene pronto, con felicidad, el corazón nos llena, grande es el Señor. Hosanna al altísimo, Hosanna al altísimo, Hosanna al altísimo, grande es el Señor. Hosanna al altísimo, Hosanna al altísimo, grande es el Señor. Y yo cantaré al Señor por siempre, su viestra y todo pobre. Cantaré al Señor por siempre, su fiesta es todo pobre Echó a la mar, quien los perseguía en este caballo Echó a la mar, echó a la mar, quien los perseguía en este caballo Echó a la mar, echó a la mar, los carros del paraón Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Cantaré a Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré, oh mi Señor Oh mi Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Cantaré a Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré, oh mi Señor Oh mi Señor Amén Amén, gloria a Dios Que para honra y gloria hayan sido esos cantos La verdad que es lindo adorar a Dios Se siente la presencia de Dios cuando su pueblo canta y adora Amén, así vamos a entonar ese coro de adoración que dice Digno Amén Amén, disponga su corazón hermanos que hemos venido con el propósito de adorar a Dios Dios dice que quiere corazones contrictos y humillados delante de su presencia La palabra dice si mi pueblo se humillare Él dice que vendrá de los cielos y perdonará nuestros pecados Así que solo se necesita una cosa para adorar a Dios Un corazón contricto y humillado Humillémonos delante de Dios Mejor hoy que nunca hermanos Hoy que estamos en este lugar Amén No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Vamos, dígale conmigo Me inclino Me inclino ante ti Me inclino ante ti Me inclino ante ti Digno ante ti Digno eternamente Digno eternamente Digno Impresionante Digno 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 Vamos, dígale conmigo otra vez Digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti yo me empleo Digno, no tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino, me inclino ante ti Digno, eternamente Digno, impresionante Digno, solo ante ti Y yo me quedo Amén Amén Vamos, así le pediré conmigo Si pueden tonar esa alabanza que dice Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Y yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Y yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Y yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Y yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Y yo vivo para adorarte Nací para adorarte Así para adorarte Nací para adorarte Y yo nací para adorarte Nací para adorarte Nací para adorar el río Nací para adorarte Vamos a ver ahora usted Diga conmigo Vivo para adorarte 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 Vamos a ver ahora usted Vivo para adorarte Vivo para adorarte, oh mi voz para adorarte Vivo para adorarte, vivo para adorarte, oh mi voz para adorarte Vivo para adorarte, vivo para adorarte, oh mi voz para adorarte Vivo para adorarte, vivo para adorarte, oh mi voz para adorarte Oh aleluya Señor, Padre te adoramos en esta noche Estamos aquí para buscarte tu presencia, aceptarte a ti Señor únicamente Tú eres digno de toda alabanza Señor, recibe nuestra adoración Señor Padre estamos aquí esperando Señor, poderte agradar con canto Oh santo Dios, digno eres de toda adoración Vivo para adorarte, oh mi voz para adorarte, oh mi voz para adorarte Oh aleluya Señor Padre te adoramos Señor Alábale el destino de toda adoración Si estás aquí hoy no es por una coincidencia, no es por una casualidad Es porque Dios tiene un propósito para tu vida Aunque el diablo diga en tu mente que no es así Cada uno de nosotros hoy hay un propósito para nosotros Solamente es que seamos valientes y sigamos al frente A veces la batalla parece ser tan fuerte Y nuestras fuerzas tan débiles Pero Dios es fiel y permanecerá Dice su palabra Ante los que claman su nombre Así como adoraremos con otro canto Y este dice Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Me has tomado en tus brazos Y me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Gracias Vamos a dígale conmigo Yo te doy gracias Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Dígale conmigo En la cruz diste tu vida En la cruz diste tu vida Entregaste todo allí Vida eterna regalaste Al morir Por tu sangre Por tu sangre Tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Aleluya Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gloria a Dios, al agua del hermano de corazón. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Oh, aleluya. Padre, te hemos entonado esta noche, canto con todo nuestro corazón. Oh, Señor, te adoramos, Señor. Eres digno de toda adoración. Oh, Señor, muévete en este lugar. Déjanos sentir tu presencia, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Digno de toda adoración. Oh, Dios. En el nombre de Dios Todopoderoso. Padre, yo sé que estás en este lugar, Señor. Siento que estás sobrando en los corazones de estos jóvenes. Puedo sentir, Señor, puedo sentir, Señor, que tú estás consolando a muchos jóvenes en esta noche. Muchos corazones quebrantados, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios de Israel. Exaltado seas en todas las naciones. Oh, gloria a Dios. Padre. Gloria a Dios. La verdad es que...